Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, estamos en un tiempo sagrado, en un tiempo santo. Estamos en tiempo de gracia, en días de salvación. Y amigos, lo que veo, lo que escucho, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, lo que me doy cuenta, tristeza amigos, hay mucha tristeza, hay dolor, hay soledad. No digo que todo es por falta de dinero. A veces no se sabe qué es lo que pasa. La persona dice, yo no sé qué es lo que pasa. Pero el Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo nos va regalando esa sabiduría divina para entender qué es lo que pasa y cómo se puede ayudar. Y amigos, no podemos prescindir del Espíritu Santo. De verdad, yo misma estoy retomando esa relación personal y continua con el Espíritu Santo. Y me siento de verdad bendecida, amigos, con dificultades como, pero bendecida. Y esas dificultades van siendo iluminadas por la luz de Dios a través del Espíritu Santo. Y también, amigos, me doy cuenta que como que se comete un error y se pasa por encima de ese error. Y se sigue viviendo así. Por ejemplo, amigos, en una familia hay una discusión o en un lugar cualquiera, hasta en lugares de oración. Y entonces, como que eso no es que no me importe, sino que como que yo continuo al día siguiente haciendo otra cosa, pasado mañana. Y eso quedó allí. Como que no se le da importancia a aquellos errores, amigos, que muchas veces son de comprensión. Y que causan tristeza, que causan lágrimas, amigos, allí mismo en los hogares. Entonces, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo. Porque usted no debe seguir con esa tristeza. Usted tampoco debe seguir causando tristeza. Cuando una persona causa tristeza a los demás, causa disgustos, es porque tiene por dentro tristeza, disgustos. Entonces, no, amigos, Dios no nos quiere así. Dios nos quiere, Él dice, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para que usted tenga paz y paz en abundancia. Para que usted y yo seamos comprensivos y tengamos comprensión en abundancia. Entonces, amigos, tenemos una palabra preciosa en el libro de Levítico, tercer libro de la Biblia. Levítico es un conjunto de normas, de reglas para el pueblo de Dios, pero para nosotros también. En el Antiguo Testamento, para hoy, para usted, para mí. Entonces, escuchemos un poquito. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, versos 11 y siguientes, Levítico, tercer libro de la Biblia, capítulo 19, verso 11 y siguientes. Dice que, en aquellos días dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Qué invitación tan maravillosa, amigos, libro de Levítico, capítulo 19, ahí está, del 1 y 2, pero también el 11 y siguientes. Entonces, ¿qué le dice Dios a usted, a mí hoy? Sé santo, porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Entonces, ¿cuál es ese camino? ¿Qué tenemos que hacer para ser santos? Es decir, para ser como Jesús, para obedecer a Dios, para ser como el Padre. ¿Qué tenemos que hacer, amigos? Aquí dice, no hurten, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en falso, no opriman ni exploten a su prójimo, no retengan hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigan al sordo, ni pongan tropiezo ante el ciego, no sean injustos en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso, juzguen con justicia a su prójimo. No anden calumniando a los tuyos, ni den testimonio contra la vida de su prójimo. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Amo a tu prójimo, como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Libro del Levítico. Tercer libro de la Biblia. Búsquelo allí, si está en casa. Lea 1, 2, 1, versos 1, 2, donde dice, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Entonces, amigos, qué importante que ustedes hoy, si usted va manejando, si usted no está en casa, si no tiene la Biblia a mano, recuerde, Levítico, capítulo 19. Búsquelo allí, porque usted y yo vamos a salir ganando, amigos. No podemos seguir con esta tristeza, con toda esta carga, por cosas mal hechas. Recuerdo de un libro que leí, solo recuerdo esto. ¡Asténganse firmemente de toda falsedad! Eso me quedó muy claro, amigos. ¡Asténganse firmemente de toda falsedad! Nada que esté mal, por pequeño que sea, amigos. Hasta hoy, hasta este momento. Entonces, amigos, vamos a escuchar un instrumental y luego continuamos. Pero ustedes van a buscar Libro del Levítico, capítulo 19, tercer libro de la Biblia. Vamos a salir ganando, amigos. Dios quiere que seamos felices, que seamos santos. Visita nuestro Fanpage. Facebook.com Slash Radio Natividad 101.7 Videos, fotos, información y mucho más. Forma parte de nuestra red social en Facebook. Visita nuestro Fanpage. Bueno, amigos, entonces vamos a continuar. Pero ahora vamos a invitar al Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo hoy, luego vamos a orar. El Espíritu Santo hoy nos va a abrir el entendimiento para comprender aquello que nos está impidiendo la verdadera felicidad, amigos. Dios no nos trajo a la vida para sufrir, para llorar, para sentirnos mal, para estar enemistados. No, amigos, para vivir deprimidos. A eso no nos trajo Dios. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo, todos, amigos. Digamos, ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Ahora, usted se está sintiendo sin fuerzas. Se está sintiendo mal. Como que cada día hay más problemas en su vida, en su familia. ¿Qué está pasando? Usted no sabe. Pero dice, dice San Pablo, el Espíritu conoce la mente de Dios y la mente nuestra. Vamos a invitarlo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Hay alguna persona en su familia, un hijo suyo, una hija, es su esposo, es su esposa, es su propio hermano, su propia hermana, a quien usted ve sufrir, a quien usted ve equivocado, a quien usted ve mal. Y no ha logrado usted ayudarle. Pero el Espíritu Santo sí lo hace. Entonces, tomemos el corazón, el alma. O que el Espíritu Santo tome el corazón, el alma de sus hermanos. Que nosotros quisiéramos, amigos. Que comprendieran, que sintieran esta alegría. De esta presencia, de esta comunión con Dios. Vamos entonces, amigos, y por cualquier hermano de Venezuela y del mundo, que vaya sin sentido por la vida. Digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Amén. Y entonces, amigos, estamos con el capítulo 19 del libro del Levítico. Escuchemos al Padre, Dios. Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Y sigamos escuchando. No mentirán, ni engañarán a su prójimo. Amigo, amiga, usted miente. No, pero es que son mentiras. No mentirán, ni engañarán a su prójimo. ¿Cuántas personas se engañan unos con otros? El que vende, engaña al que compra. El que enseña, engaña al que aprende. El que entra, engaña al que sale. El que encarga, engaña al que le da o al quien le pide que le traiga un encargo. Amigos oyentes, mentiras cero. No engañarán, ni mentirán. No jurarán en falso. Dice, luego sigue. No oprimas, ni explotes a tu prójimo. ¿Cómo se oprime con las palabras? ¿Cómo se oprime al esposo, al hijo, al vecino, al cuñado, a la suegra? Con los desprecios. Sin palabras, con actitudes bruscas. Amigos oyentes, no retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. Venga mañana, pasado mañana, mañana viene, no estoy. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. Entonces, amigos, ¿qué pasa? Que en todas estas situaciones que parecen sencillas, estas situaciones de engaño, de mentira, de retener el salario del trabajador, de pagarle menos, de ser injusto. Parece que nosotros, uy, engañé. Estoy contento, contenta. Uy, pagué menos. Cambié este dinero que me dijeron que les cambiara. Les pagué menos. Estoy contento. Salí ganando. Salió perdiendo, amigo, amiga. Entonces, qué importante es que hagamos un pari, amigos. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted tiene un negocio? ¿Usted en qué trabaja? ¿Usted es honesto, honesta? Tú, joven, mi amor que estás estudiando, jovencita, ¿cómo eres? Engañas tu compañero de universidad, tu compañero de bachillerato. Le engañas, le mientes, oprimes. Dios mío, de esto ni quiero hablar. Porque una vez, ya hace ya como cinco años, escuché una niña que no vivía en San Cristóbal, pero sí en Venezuela. Y me contaba la niña, como en su colegio, y era un colegio bueno, la hacían a un lado. Porque ella no llevaba los zapatos, o las cosas, el celular, que llevaba otros niños. Y a ella la hacían a un lado. Y yo decía, la niña, no era que la niña no era de pobre, no, no era, pero no era de los recursos de las otras. Y yo escuché eso y dije, Dios mío. Entonces, amigos, cuando se hacen cosas así en la familia, amigos, es decir, cuando se engañan en la familia, o en el negocio. ¿Saben qué, amigos? Quiero decirles, delante de Jesús. Esas consecuencias, el enemigo, las extiende, vamos a decir, hacia la familia, hacia donde más duele. Entonces, amigos, este es un tiempo para callar, para revisar nuestras vidas. Esto es para el bien. ¿A qué nos invita Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Sean santos, porque yo, el Señor que les estoy invitando, soy santo. Amén. Bueno, amigos, y continuamos con el libro del Levítimo, Levítico, capítulo 19, versos 11 al 18. Dice, no retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. Apagar hoy, el día que corresponde, apagar lo justo, porque eso que usted se guarda, amigo o amiga, no es bendición para usted. Dice, no maldijas al sordo. ¿Qué es eso, amigos? No hable mal de nadie del que no le puede escuchar, porque no está al lado suyo. Dejar los comentarios negativos, los chismes, nada, amigos. Qué hermoso es callar, amigos. Qué hermoso es callar y bendecir, más bien, a los demás. En vez de maldecir, fíjense que hablar mal es maldecir. Y si usted maldice, ¿a quién afecta eso? A usted, a usted primero, no maldigas al sordo. Es decir, a quien no le puede escuchar, perdón, porque está en otro lugar, no está presente. Cada vez que se habla mal de alguien, se está faltando aquí. No maldigas al sordo. Es decir, a quien no te está escuchando, a quien no sabe que usted está haciendo ese comentario. Así sea verdad el comentario, amigo. Amigas, qué hermoso es callar. Misericordia para esa persona. ¿Por qué voy a contar? ¿Por qué voy a decirle a otros? No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. ¿Qué es poner tropiezos ante el ciego? Es decir, voy a hacer esto sin que la persona se entere. Por eso es ciego, no está mirando. Que usted va a hacer algo para que esa persona no logre lo que está buscando. Para que esa persona se entere de lo que le va a causar dolor. ¿Se dan cuenta? Para que esa persona no consiga aquello bueno que está buscando para él, para ella, para su familia. Amigos, no pongan tropiezos ante el ciego. No hagan nada por detrás, amigos, de la persona. Y menos para impedirle que logre algo que es bueno. Si es malo, dígale a la persona, búsquele y dígale. Ore primero, dígale. Eso sí, no hagas esto que está mal. Pero no le quite, no le ponga obstáculo ante aquello que la persona desea para su bien. Para el bien de su familia, para el bien de los demás. No se le adelante a alguien. Dios mío, cuando uno no conoce a Dios, lo hace. En este momento me viene, una vez estaba yo haciendo un curso. Y me iba muy bien. Entonces, ¿qué era el interés que yo tenía? Ser la primera. Ser la primera, amigos. Y realmente, cuando llegaba con una compañera, una persona muy espiritual, ella se quedaba atrás. Entonces, pero alguien me dijo, amigo, otra persona muy espiritual me dijo, Mira, Fanny, procura no estar de primera siempre tú. No lo hagas. Porque la otra persona se siente mal. Es decir, ni siquiera se da cuenta que estás haciendo eso, sino que lo que piensa es que ella no sirve. Que ella no puede. Porque tú vas adelante, lo haces muy bien. Entonces, la otra persona tan linda y tan buena, que pido perdón a Dios por eso, sentía que no tenía capacidad. Entonces, ¿qué me tocó? ¿Qué me tocó? No. ¿Qué? Porque me lo pidieron. ¿Qué hice yo? Bajar un poquito. Quedarme un poquito. Para que la otra persona adelantara y no se sintiera mal. Esa persona ni siquiera supo eso. Entonces, amigos, qué tremendos somos. Pero bueno, por eso es que todos tenemos una oportunidad y Dios hoy nos la brinda a nosotros. Dice, teme a tu Dios. No seas injusto en la sentencia. ¿Y cuántas trampas hay, amigos, por ganar? Decía una persona muy linda. ¿Sabe qué, hermana? Que alguien le estaba diciendo a otra persona que le ayudaba en un caso jurídico. Y que, como diciendo, contráteme a mí, que yo le voy a ayudar. Dijo, ¿cuándo es? No, a esa persona. Es decir, eso es mentira. No le puede ayudar. Porque eso ya caducó. Y la otra persona le dijo, yo le puedo ayudar. ¿Para qué? Para recibir un dinero. ¿Cómo le va a quitar el dinero a otra persona? Sabiendo que no le puede ayudar. Entonces, amigos, ¿cómo debemos los que imparten justicia? No seas injusto en la sentencia. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, hablando mal. No, amigos. Ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Entonces, amigos, Levítico capítulo 19 es para orar. Para hacer una revisión de nuestra vida. No para sentirnos tristes, amigos. ¿Saben para qué es? Para que Dios nos libere de todo aquello que nos está impidiendo ser felices. Y recibir las bendiciones que Dios nos tiene. Amén. Videos, comentarios, predicaciones, reflexiones, música, especiales y mucho más podrás encontrar en nuestra plataforma interactiva. Porque Radio Natividad está en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad multimedia. youtube.com diagonal radionatividad. Bueno, amigos, y vamos a ir casi terminando y vamos a orar. Pero continuamos con unos poquitos versículos del libro del Levítico capítulo 19. Dice, no odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a nadie. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Amigo, amiga, usted que tiene contra su esposa. Usted que guarda contra su esposo. Hermanos, a veces hermanos de la misma familia. No se tratan amigos. Por Dios. Vecinos, vecinos, amigos, enemistados. Y sin embargo, vamos al templo. Y sin embargo, rezamos. Y sin embargo, leemos la palabra y vamos a los grupos de oración. Y a veces dentro del mismo grupo de oración hay rivalidades. No se tratan o se tratan, pero con un saludo que no sale del corazón. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. No rechaces a tu hermano. No lo, ¿cómo se llama? No lo excluyas. Amigos, amigas. Y dice, trata de corregir a otro para que no cargues tú con su pecado. Pero ¿saben qué? Que antes de corregir a otro, yo pienso que primero detengámonos. Amigos, hagamos un examen de conciencia de lo nuestro, para poder, para que la gracia de Dios fluya a través de nosotros y podamos indicarle a otro que está equivocado. Que está equivocada. Pero si yo estoy equivocada, si vivo una vida doble, si no doy ejemplo, ¿cómo voy a decirle a otro que vaya por el camino correcto? Por eso, amigos, vamos a empezar una vida nueva. Vamos a corregirnos nosotros, amigos. Amigos, no te vengues. ¿Usted pensaba cobrar algo a alguien que a lo mejor le hizo algo? No te vengues. Nada de venganza. Así sea pequeña. No, 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 no. Nada. Ahora, amigos, y ya saben ustedes que hay algo maravilloso, que a mí personalmente me ayuda mucho. Y es Jesús. Es una manera muy linda de uno mejorar. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Es una manera linda, amigos. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Jesús lo que quiere es que lo vean vivo en usted, en mí. Que una persona que ni le conoce vea a Jesús en usted. A veces sin hablar, en un detalle suyo. A veces en responder con un bien a un mal, como Jesús. Y resulta que esta expresión, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Saben qué pasa? Nos hace muy fácil. Escuchen esto. Nos hace fácil el camino. Jesús. Voy a decir esta mentira. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Voy a guardar esta platica y le pago al obrero, a mi empleado. Pasado mañana. Mañana la uso para otra cosa. Voy a ver si me gano algo con esta platica de... Y pago el salario pasado mañana. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Tengo un negocio. Voy a cambiar estos precios. Alterarlos. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Voy a hacer este comentario. Uy, a mi vecina o a mi primo. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Amigos, qué importante es la persona de Jesús en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque con Él uno no está bravo, no está brava usted. Porque cuando usted dice, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Es como que Jesús sea persona de usted, de mí. Y hacemos lo correcto. Y Él nos libra de hacer lo que no se debe. Y no queda uno bravo, amigos. No queda uno molesto. Uno queda contento. Entonces, amigos, vamos a orar. Vamos a terminar orando. Padre celestial, Padre misericordioso, Padre bueno. Qué maravilloso eres, Señor. Qué palabras pronunciadas hace más de dos mil años. Qué palabras tan directas hoy para nosotros. Pero no son, Señor, para causarnos mal ni tristeza, sino para nuestro bien. Nada más escucharla, Señor, nos va llenando de paz. Esa palabra tiene poder sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por interesarte por nosotros. Por invitarnos a ser santos. Padre, hoy queremos pedirte perdón por todo aquello que ha estado mal. Y que nos ha causado tristeza y dolor. Y con lo que le hemos causado tristeza y dolor a los demás. Señor, perdona, Señor, a cada hermano. A cada hermana. A mí también. Perdona por mentir. Señor, danos claridad en este momento. Sobre aquellas mentiras que se utilizan más frecuentemente. Te entregamos todas esas mentiras. Esos engaños, Señor. Esas injusticias. Te las entregamos hoy a ti, Señor. Te entregamos, Señor. Esos rencores. Esos rechazos. Esas competencias. Te los entregamos. Y cada uno vamos entregando. Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, por haber engañado y dígale a quién engaña a usted. Perdóname, Señor, por haber mentido. Perdóname, Señor, por haber ganado injustamente este dinero en este negocio que no te agrada. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, por haber sido injusto en esta situación. Perdóname, Señor, por haber ganado y dígale a la señora que trabaja en mi casa por pagarle menos, por pagarle días después, teniendo el dinero. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Límpiame, Señor, renuévame, Señor. dame la gracia a partir de hoy de preguntar a todo momento Jesús, tú que harías en mi lugar Jesús, tú que harías en mi lugar y dame la gracia Señor de rectificar a través de tu Espíritu Santo ilumíname como debo rectificar el mal que he hecho y prepárame Señor para una buena confesión gracias Señor por tu misericordia por tu bondad quiero acoger, dígale, quiero acoger tu llamado, tu invitación sean santos porque yo el Señor soy santo sean santos porque yo el Señor soy santo amén amén y amén amén y amén y amén amén y amén y amén y amén